El otro día ha sido un poco dura con Bellido, ¿no? Diciendo adelantó opinión, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero hoy parece que le respalda, porque la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pero además vicepresidenta de la República, Dina Boloarte, manifestó que las declaraciones del jefe de gabinete, Guido Bellido, forman parte de los lineamientos políticos del gobierno. Yo creo que las políticas de Estado las del presidente de la República. Y hay que entender que en esa línea el premier tuvo las expresiones que hoy tuvo. Los lineamientos políticos, como vuelvo a decir, la edad del presidente de la República, y en ese lineamiento las formas a veces un poquito que varían, pero habría que entender que es en esa línea que se van diciendo los mensajes al pueblo. Quiero decir lo siguiente. Creo que las empresas, nuestra riqueza, el gas, es del Estado peruano. Y sabemos ahorita, hace poco, se ha bajado 10 soles el balón de gas. Han aplaudido las amas de casa, pero hay que seguir bajando. Y eso queremos que las empresas que ahora están sacando nuestro gas para afuera, que nos dejen un porcentaje aquí en el Perú, para que puedan llegar, masificar el gas en el Perú y reducir los costos. Bueno, también habló la vicepresidenta Dina Boloarte sobre su relación con el presidente del Consejo de Ministros. Con el Premier, no están juntos ni están distanciados. Él es militante del partido, como lo soy yo. Él ha radicado toda su vida en el Cusco, yo en Lima. Nos hemos casi que conocido ahora en Lima, él como Premier. Bajo en conjunto de los ministros, hace que estemos en los lineamientos que el presidente nos dicta y trabajamos de manera articulada, de manera respetuosa. Ahora, en democracia tenemos que trabajar. Mire, no me ha propuesto el presidente ser Premier. Yo estoy tranquila trabajando en el Mibis, en la responsabilidad y en el encargo que el presidente me ha dado. Me encanta donde estoy trabajando. Estamos haciendo un trabajo arduo todos los días, estamos trabajando. Así es que yo me siento tranquila. Habría que esperar que el presidente, vuelvo a decir, tome sus decisiones y en su momento lo pensaremos. La vicepresidenta de la República, Dina Boloarte, señaló que el expresidente boliviano, Evo Morales, es un líder político querido por el pueblo peruano. Mire, Evo Morales ha venido para la juramentación del presidente Pedro Castillo como invitado, como otros tantos invitados que han venido. Y esta es la segunda vez que está viniendo por invitación de Perú Libre hacia la ciudad de Arequipa. Y como cualquier político. Yo recuerdo a Alan García cuántas veces lo invitaban al extranjero, iba y hablaba. No, Evo está viniendo en esa misma condición. No, no me preocupa. Yo he conversado en el viaje a Ayacucho, a la juramentación en Ayacucho. He conversado en el avión que hemos viajado con Evo. Y créanme, la primera vez que yo conocía personalmente a Evo. Me parece una persona totalmente noble, sencilla, y además tiene un carisma social tremendo. El pueblo peruano lo quiere a Evo. En Ayacucho, cómo lo han aplaudido. Ok, ahí está la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Oye, Alan García le pagan un montón de plata cada vez que era invitado. ¿Cuánto le pagan a Evo por venir? ¿Le pagan? O sea, por dar sus conferencias o por estar en los eventos. ¿Le pagarán a Evo Morales? Habrá que preguntarse, ¿no? Porque está haciendo ella la comparación con Alan García. Sí. Y Alan García recibía por esas visitas. Esta es la hora, son las 5 de la mañana con 40 minutos.